Bueno, continuamos ahora y con noticias municipales. Avanza la remodelación de los edificios de las estaciones municipales. La municipalidad avanza con las mejoras de los edificios donde funcionan las estaciones, que son espacios barriales destinados al cuidado de niños, niñas y adultos mayores, mientras que 18 de las continúan desarrollándose actividades veraniegas para miles de niños y niñas. Avanzan los procesos de licitación para la construcción y refuncionamiento de dos espacios más. En ese marco, esta mañana se conocieron las ofertas económicas para la tarea de recuperación y reforma del edificio ubicado en el barrio San Pantaleón. Luego de la apertura de sobres, María Victoria Rey, secretaria de Políticas, de Cuidados y Acción Social, destacó los ejes del programa que se enmarcan en el plan integral a través de tal cual la municipalidad promueve la integración social urbana de las distintas realidades barriales con miradas a afrontar la cohesión social. Las estaciones son los nuevos modelos de la política social que en el territorio implementarán por la gestión del intendente Emilio Catón, en las cuales se desarrollará el programa de trabajo vinculado a generar políticas sociales para toda la ciudadanía. Así lo destacó Rey y añadió que algunas estaciones tienen una agenda más vinculada a la infancia y otras más a los mayores, en otros casos a los juventudes. Seguimos con más noticias municipales y la municipalidad afianza el abordaje de la lineez en situación de calle. En octubre pasado la municipalidad comenzó a realizar un relevamiento sobre niños y niñas y adolescentes en la ciudad de Santa Fe que se encuentran en situación de calle. La labor que continúa por estos días se propone conocer a la infancia que deambula por la capital de la provincia con el objetivo de afianzar el abordaje de manera internacional e integral. El trabajo realizado por la Secretaría de Política de Cuidado y Acción Social del municipio, en conjunto con las asociaciones civiles, Juanito Laguna, consiste en recorrer el eje urbano para dar con los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle. Pero tenemos la nota, así que la compartimos. Sí, desde octubre de 2020 comenzamos a realizar un trabajo de relevamiento y conocimiento de las infancias en situación de calle en la ciudad de Santa Fe. Este trabajo se inició en el marco de un convenio con la Asociación Civil Juanito Laguna y que integra también los equipos de trabajo de toda la Secretaría de Política de Cuidado. El objetivo de esta primera etapa de trabajo tiene que ver fundamentalmente con generar políticas sociales y de protección de las infancias, conociendo de qué estamos hablando y de cuántos niños y niñas están en esta situación en la ciudad de Santa Fe. La etapa de relevamiento es a los fines de conocer quiénes son los niños, cuántos son, si su situación en calle tiene que ver con la pandemia o no, o son situaciones históricas con las cuales los equipos ya vienen trabajando desde hace muchos años. Pero eso es un trabajo permanente de relevamiento y también de vinculación con otras áreas, municipio, también con provincia, con otras dependencias también municipales, que vayan a proteger a las infancias, pero poniendo siempre el foco en la escucha de los niños y las niñas. Ese es un pilar del sistema de protección de las infancias, en los cuales la Secretaría de Política de Cuidado hace hincapié y por eso los equipos que trabajan en el territorio están permanentemente revisando las prácticas y construyendo alternativas con las familias, siempre es en diálogo con las familias y escuchando al niño y al niña en esta situación. Los municipios y comunas en la provincia, digamos, a partir de la Ley Provincial de Protección de las Infancias, se constituyen en primer nivel de intervención. Es el primer lugar, el primer nivel del Estado que tiene que intervenir ante determinadas situaciones. El sistema de protección está comprendido, en realidad, por todos y cada uno de nosotros, en tanto ciudadanos, pero también en tanto Estado, por supuesto, con la responsabilidad que eso significa, y también por organizaciones e instituciones de la sociedad civil, por la Secretaría de Niñez en el ámbito provincial y también por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia. Comenzó una semana con actividades para todas las edades. Por supuesto, con los protocolos y detallamiento necesarios, la Municipalidad de Santa Fe propuso una intensa agenda de actividades deportivas y culturales para disfrutar de la temporada estival en los solariums y parques de Santa Fe. Los santafesinos y visitantes podrán recorrer el Jardín Botánico e Ingeniero Lorenzo Parodi, ubicado en Avenida Gorriti al 3900, allí con turnos previos. Se puede hacer dos circuitos educativos. También mi ciudad como turista es una propuesta que ofrece, por un lado, visitas guiadas gratuitas a santafesinos y visitantes con modalidades free tour y, por otro lado, recorrido autoguiado que se puede llevar a cabo sin necesidad de asistir a un horario predeterminado. También expresiones culturales. Desde el verano, la Municipalidad brinda actividades vinculadas a la danza, la música, la lectura y oficios distintos en los puntos de Santa Fe Capital para todas las edades. Así que también el Centro Experimental del Color es un espacio cultural que se encuentra en exposición. El kiwi, el barro y las palabras que propone actividades lúdicas, escritas y modelado de arcilla para todas las edades. Los encuentros se realizan los días jueves a domingo de 18 a 19 horas. Cine itinerante por los derechos. Este martes 23 de febrero continúa el ciclo. Cine itinerante por los derechos a partir de las 19 horas con entrada libre y gratuita. Es en el Parque Sur, Avenida Ilia y San Jerónimo y se proyectará intensamente. Después, en el ámbito deportivo al aire libre durante la temporada de verano, el deporte también se vive a pleno en la ciudad con acceso libre y gratuito. Pero habrá propuestas distintas de aire libre en las sedes y horarios que se detallan en la continuación. Por ejemplo, en el Espigón 2, los días de lunes, miércoles y viernes de 17 a 18. Los martes y jueves de 18 a 19. Y los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19. Y juegos recreativos va a haber los de lunes a viernes de 17 a 18. Bueno, esta es más o menos la idea de la municipalidad con respecto a todo lo que es movimiento para todos los habitantes de la ciudad, por supuesto, y para los que visitan la ciudad, los turistas. Vamos a otra noticia. La municipalidad asesora a inquilinos sobre las novedades dispuestas por la FIS. Bueno, ustedes saben que esto es importante porque la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó un régimen de contratos de alquileres de inmuebles previsto por la ley de alquileres, la nueva ley. En el artículo 16 de la 27.551, se trata de una medida voluntaria para los inquilinos y locatarios obligatorios para inmobiliarias y locadores a partir del 1 de marzo. Y se establece un plazo de excepción hasta el 15 de abril del 2021 para que los contratos que se efectivizaron a partir del 1 de julio del 2020, en adelante, vale destacar que dicha resolución establece sanciones para quien incumplan y no presenten la información requerida. Esta resolución permite el reemplazo en la tarea por un intermediario escribano o inmobiliaria y establece que esta medida es retroactiva, es decir, alcanza a los contratos posteriores a la ley de alquileres. Así que a tener en cuenta, esta es una buena información que va a brindar la municipalidad con respecto al tema alquileres.